No me puedes encontrar aunque me busques en cada dimensión del pensamiento. No me puedes encontrar aunque quizás entiendas lo que siento. Y es que estar tan cerca o estar tan lejos es solamente una tangente que alguien un día dibujó en el tiempo. Pero te cuento que mi amor es tan azul que me paro frente al mar y me parece tan pequeño. ¿Cómo con tanta inmensidad se puede sucumbir solo ante un sueño? ¿Y por qué el amor y el odio siempre van tan juntos? ¿Y por qué crecen tan juntas espinas y flores como si fuera un presagio ya ancestral para que la gente se hiera y también, de paso, se enamore? ¡Gracias!